Cuando se hable de música tienen que hablar de mí Quito pusieron la punky cuando sintieron el key Ya son doscientos honrones y a ellos pasé de dar hit A gente libre a los treinta yo soy Lebron en su pick Merezo plavote, deseo de pop y yo tengo la calle encima Cantante karaoke, chécate el spot y estoy como Messi en Argentina Yo soy príncipe en Qatar, no me he cansado de gastar Tú eres cien por treinta y cinco, yo soy la FIFA mundial A quien tú le vas a roncar si el juego le de irritar Si yo monto una disquera, a todos los puedo firmar Pa' que me ronca, soy la difa en el que los deja sin jumpa Como el fader le voy a dar con el tonka Soy el vehem, el malaren, yo estoy soleado en mi esquina Si hay guerra que la declaren pa' que me ronca Soy la difa en el que los deja sin jumpa Como el fader le voy a dar con el tonka Soy el vehem, el malaren, yo estoy soleado en mi esquina Si hay guerra que la declaren pa' que me la movi en alta Llegarla aquí te falta, tresciento y no desparta No busques que te falta, aunque te pongan collares Aunque te leas la carta Yo fui como Nube, yo la monté en mi arca La glopeo en el papa, el palo no se tranca Piensan que soy bichote, que estoy moviendo blanca Tú eres hater tan mordido porque tu baby se encharca Ustedes son artistas pero es que yo soy la marca Pa' que me ronca, soy la difa en el que los deja sin jumpa Como el fader le voy a dar con el tonka Soy el vehem, el malaren, yo estoy soleado en mi esquina Si hay guerra que la declaren pa' que me ronca Soy la difa en el que los deja sin jumpa Como el fader le voy a dar con el tonka Soy el vehem, el malaren, yo estoy soleado en mi esquina Si hay guerra que la declaren pa' que me... Soy el vehem, el malaren, yo estoy soleado en mi esquina